de la brújula que no sé ni para dónde iba anda que empezamos este es el último punto de nuestra patrulla cuanto antes exploréis ese riesgo antes podremos volver a la base y comer algo caliente es agente no porque empezamos bien sensibilidad de rato podemos saltarnos la patrulla y pasar directamente a la comida un poquito menos gracias si no estuviera pelando me el culo empezamos bien el calor de ti de los cojones patrulla alemana ha cubierto y vamos 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 ¡Ahora, Dios! ¡No ves el culo! ¡Vamos, vamos! ¡No ves el culo! ¡Vamos, vamos! ¡Sargentos, le han dado a Joy! ¡Está muerto, Ender! ¡Ya no podemos hacer nada por él! ¡Bajo, atachaos! ¡Tenemos que volver pitando al cuartel y avisar al capitán! ¡Sujetaos! ¡Que viene un pase! ¡Mantened los ojos bien abiertos, chicos! ¡A la derecha! ¡Cuidado, ahí delante! ¡Agarraos! ¡Sargentos, está adelantando por la derecha! ¡Silencio! ¡A la izquierda! ¡Cargaoslos! ¡A la derecha! 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 ¡No me gusta esto! ¡No me digas! ¡Creo que hay un atajo rodeando la casa! ¡Me ha atado, Ender! ¡Rilly, sin dispararlo! ¿Dónde te ha atado, Ender? En el brazo, señor. No lo sé. ¡No te preocupes, desagradable! ¡Acuentad! ¡Los largamos ahora mismo! ¡Ya llegamos, Ender! ¡Aguanta! ¡Médico! ¡Aquí! ¡Es urgente! ¡Capitán! ¡Acabamos de topar con una puerta de infantería y brindados! ¡Viene hacia acá! ¡No vienes nada! ¡Ya llegan! ¡A las pencheras! ¡Rilly! ¡Anderson! ¡Buscal un agujero y meteos dentro! ¡Riley! ¿Vienes? ¡Me va a salir Barba esperándote! ¡No! ¿Qué tengo, soldado? ¡Te tengo, soldado! ¡Suscríbete! 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 ¡Ven conmigo! ¡Te necesito en esos 30 milímetros! No voy a salir de aquí en la puta vida, tío. ¡Mátame! ¡Mátame! Voy a iniciar partida otra vez. Este es el último punto de nuestra patrulla. Que vaya pena. Vaya inicio. ¡Pelándome el culo! ¡Largo! ¡Regresad al jeep cuando hayáis registrado la zona! ¡Gracias! ¡Patrulla alemana! ¡A cubierto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Fuego de cobertura! ¡Sargentos! ¡Le han dado a Joey! ¡Está muerto Ender! ¡Ya no podemos hacer nada por él! ¡Rilly! ¡Montad la 50! ¡Nos arrancamos de aquí! ¡A la voz! ¡Agachaos! ¡Tenemos que volver pitando al cuartel y avisar al capitán! ¡Suspertaos! ¡Mantened los ojos bien abiertos, chicos! ¡Mantened los ojos bien abiertos, chicos! ¡Sargentos! ¡Sargentos! ¡Está adelantando por la derecha! ¡Silencio! ¡A la izquierda! ¡Cargaoslos! ¡Se han dejado! ¡A la derecha! ¡Se lo tengo! ¡A fracatarnos! ¡Fuego de cobertura! ¡Equipán dejado! No sé quién me ha mandado por detrás Creo que era... Está muerto Ender Ya no podemos hacer nada por él Relly, montadla a 50 ¡Nos largamos de aquí! ¡Arago, agachaos! Tenemos que volver pitando al cuartel y avisar al capitán ¡Sujetaos! ¡Que viene el bache! Mantened los ojos bien abiertos, chicos ¡Alemanes a la derecha! ¡Cuidado! ¡Ahí delante! ¡Agarraos! ¡Sargento! ¡Está adelantando a la derecha! ¡Silencio! ¡A la izquierda! ¡Cargaoslos! ¡Mierda! ¡Se ha parado! ¡A la derecha! ¡Agarse, amigo! ¡Atra montarnos! ¡Estuvo cerca, señor! ¡Dele! ¡No, tío! ¡No me gusta esto! ¡No me digas! ¡Creo que hay un atajo arrojando la casa! ¡Le han dado a Ender! ¡Sí, sigue disparando! ¿Dónde te ha parado, Ender? En el brazo, señor ¡No te preocupes! ¡Te sacaremos de aquí! ¡Aguantad! ¡Nos largamos ahora mismo! ¡Aguantad! ¡Foder! ¡Qué difícil! ¡Ya llegamos, Ender! ¡Aguanta! ¡Médico! ¡Van aquí! ¡Es urgente! ¡Capitán! ¡Acabamos de topar con una puerta de infantería y blindados! ¡Viene hacia acá! A mí me suena como... ¡A que ya llegas! ¡A las pencheras! ¡Rilly! ¡Anderson! ¡Búscad un agujero y meteos dentro! ¡Cubríos! 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 ¡Algo de cobertura! ¡Cubríos! ¡M давайте! ¡Cubríos! ¡Muy bien! ¡Cubríos! ¡Vamos, movemos! ¡Voy, movemos, movemos! ¡Nas primero, observe! ¡Cubríos! ¡Movemos! ¡Movemos! ¡Dale! No puede que me maten ya, mi cago. Toto mío. Tienes marzales. ¡Aguantad la línea! ¡Aguantad la línea! ¡Quiero superioridad de fuego! ¡Que se enteren! ¡Aguantad la línea! ¡Dadles duro, muchachos! ¡Ven conmigo! ¡Necesito tenerse a 30 milímetros! ¡Ven conmigo! ¡Necesito tenerse a 30 milímetros! ¡Muérdate! ¡Que se enteren! ¡Aguantad la línea! ¡Rechatadlos! ¡Aguantad la línea! ¡Tenemos apoyo aéreo! ¡Coge ese fusil de transmisión y cúbreme! ¡Vigila el riesgo! ¡Voy a traigo de UV para esos 47! ¡Que se enteren! «Laturas las son ideas» ¡Buen trabajo! ¡Eso los frenará un poco! ¡Rompen el banco derecho! ¡Seguidme! 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 ¡Me necesito esa 30 milímetros! ¡Ostia, ¿no? ¿Otra vez? ¡Buen, ven! ¡Esa 30 milímetros! ¡Múrate! ¡Dadles duro, muchachos! ¡Seguidme! ¡Quiero superioridad de fuego! ¡Seguidme! 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 ¡Joder, tío! ¡Aguantad la línea! 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 ¡No paréis! ¡Aguantad la línea! 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 ¿Vebi? ¿Vebi? Bueno, vamos al lío, a ver si somos capaces. ¿Vebi? Bueno, vamos al comienzo de la 30 mil. ¡Vebi! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es lo que necesitamos! ¡Lili! ¡Coge la batuta! ¡Destruye a ese pancero! ¡Estamos jodidos! ¡Ahí viene otro! ¡Muévete hasta tenerlo a tiro! ¡Suscríbete! ¡Muévete hasta tenerlo! Mátame ya Mátame, mátame Mátame Hay que dispararla a los pies ¿Qué es alemanes? Justo lo que necesitábamos ¡Coge la bazooka! ¡Destruye ese partero! ¡Estamos jodidos! Mátame, ¿no? ¡No! 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 ¡Yo le tengo que pegar! ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué pasa? ¿No muere o qué? Por la derecha Atrás, fuego en el objetivo Hostia puta Brilly Anderson, bajad ahí encargado de los 88 Brilly, abre bien los ojos Creo que hice mal en cambio de arma Porque tengo muy poca munición Pero bueno ¡Seguid disparando! ¡Hacedlos retroceder! ¡Moveos! ¡Hijo puta! Atrás, fuego en el objetivo Atrás, fuego en el objetivo Eso fue lo que me ocurrió Vale, ya tengo munición Tío, más o menos ¡Está bien! ¡Eh, sargento! ¡Aquí tenemos un prisionero! ¡Parece un oficial! ¿Qué coño? ¡Salúdalo! ¡Ya voy! ¿Alguien en este maldito ejército habla alemán? Yo, sargento, un poco Mejor que nada Pregúntale dónde está nuestra patrulla perdida No hay suerte, sargento Dice que no sabe nada Nada como no ¡Américana! ¡No te digas paga en el... ¡Ahí están nuestros chicos! Tenemos que llegar a ganar a los militaños ¡Ahí está nuestro chicos! 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 ¡Ahora! ¡Trae a un médico para que se ocupe de los heridos! ¡El resto tenemos que llegar a esa encrucijada para dar cobertura a Ramírez! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Es Ramírez! ¡Atención! ¡Aquí en buscáis! ¡G happily! A ver si A ver si ¡Suscríbete! 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 ¡Sargento, tienen un convoy! ¡Vienen por el oeste! ¡Ramírez! ¡Quédate ahí! ¡Guarda el fuerte! ¡Los detendremos antes de que lleguen! ¡Acabamos de tomar este maldito lugar y que me aspen si lo cedo ahora! ¡Vamos! Que punto difícil es el fuego Bien muchachos, vamos a por ello Bien muchachos, vamos a ver 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 ¡Vamos, vamos a ver Bien muchachos, 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 vamos a ver ¡Vamos a ver Bien muchachos, vamos a ver Bien muchachos, vamos a ver ¡Vamos a ver ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! 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 Tira... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Aquí hay ejército de los Estados Unidos Después ejército británico Aquí hay ejército de los Estados Unidos Así que cuidan la espalda de los demás En cuanto lleguemos nos dividimos y vamos casa por casa Yo voy con el primer pelotón Que avanzará por el medio de la carretera El segundo pelotón entrará por la izquierda El sargento Moody irá con el tercer pelotón por el franco derecho Hay un castillo al oeste del pueblo Ahí nos reuniremos ¿Preguntas? Señor, ¿será ahí la cena? Solo si cocinas tú, a caso Primer pelotón, seguidme Ahora son ceros ¡Aquizando el camisa! ¡Suc 다니o! ¡Nos buscamos! ¡No! 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 ¡Nexta de ahí! ¡Vamos! ¡ien! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Papá en el siguiente a el inicio! ¡Moveos! Eh... ¿Alguien me ha explicado? No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Me he caído! ¡No ponen! ¡Me he caído! ¡No ponen! 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 ¡Tenemos tropas alemanas en la casa! ¡Vuelvo de furnace! ¡ardi alemanes en el norte! ¿Dónde coño está ahora? Eh, ¿qué tal? Un saludo a ti Ah, muchas gracias, muchas gracias por el polo Estoy buscando el... Estoy buscando el Panzer Drago Ese que hace falta para destruir el tanque Que no sé dónde coño está ¡Tanque alemán por el norte! ¡Mierda! ¡Qué champán, Capi! ¡Ya lo celebraremos! ¡Vamos! 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 Venga, ¿y ahora qué? Tengo que cargar el tanque, pero... ¡Tanque alemán por el norte! ¡Vamos! 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 Tiene que haber un anti-tanque Tiene que haber algo, tío Alemanes en la cocina Con esto de nada, tío Tanque alemán por el Notrange ¡Eh! ¡No te p***a, tío! ¡No es que me mata! Tanque alemán por el Norte ¡Alemanes en la casa! ¡Entrada Norte! Tanque alemán por el Norte ¡Huevo de cobertura! ¡Cubríos! ¡A ver cómo, coño! ¡Destruyo! ¡Cubríos! ¡Ale! Un paso, cabrón Porque es de lejos Tanque alemán por el Norte ¡No te hagan todo lo que se me nega, tío! ¡Sanque alemán por el Norte! ¡No te hagan todo lo que se me nega, tío! ¡No te hagan todo lo que se me nega! ¡No te hegan todo lo que se me nega! ¡No te hegan todo lo que se me nega! ¡No te hegan todo lo que se me nega! Voy a buscarle las habitaciones porque... ¡Escuadra, avanzad! ¡Distruir! ¡Proteer franco norte! ¡No me hegan todo lo que se me nega! ¡Tanque alemán por el Norte! Sí, sí, sí ¡Alemanes en la casa! ¡El mar del Norte! Aquí no está, piso por piso No está, no hay nada Tanque alemán por el norte Aquí no hay nada Voy para abajo Mierda, es champán, Capi Ya lo celebraremos luego, vamos Fuego de cobertura Tanque alemán por el norte ¿Cómo crees que está muerto? Y vamos Tanque alemán por el norte A ver si consigo Está disparando Tanque alemán por el norte Y no hay nada para destruir el tanque Tanque alemán por el norte Tanque alemán por el norte Tanque alemán por el norte Mierda, es champán, Capi Tanque alemán por el norte Tanque alemán por el norte ¡Suscríbete al canal! ¡Qué puto difícil! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a pegar 3 tiros y me voy a ir para allá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Franco, mira 2! ¡El Zagento, mordia, muerto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos tirador! ¡Escuadra, avanzad! ¡Escuadra, avanzad, tío! ¡Rilly y Anderson! ¡Volved aquí de inmediato! ¡Vuelve a detrás, profesor! ¡Que te juntamos a pollo de bazoo! ¡Cupridme! ¡Lo estáis haciendo muy bien! ¡Aguantad! ¡Aguantad! ¡Agachad las cabezas! ¡Pánzer en el flanco sur! ¡Vamos a pollo de bazooca! ¡Volved! ¡Volved! ¡Pánzer en el flanco oeste! ¡Necesito una bazooca ya! ¡Fuego de cobertura! ¡Vamos! ¡Volved! 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 ¡Tenemos tropas alemanas en la casa! ¡Volved! 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 ¡Aguantad! 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 ¡No! ¡Qué siaba así! ¡Semioruga, desde el norte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo cortar combustible desde aquí! ¡Pasa el control manual y apágalo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya puedes bajar. No te dará más problemas. Comandante Ingram del SOE. Nuestros amigos de la resistencia holandesa vieron caer tu avión. Así que decidimos echar un vistazo por si los alemanes se ponían curiosos. Coge un arma de esos alemanes y síguenos. Tenemos que coger un tren. Cuando acabemos con esto te llevaremos a casa. ¡Venga! Ya puedes. Me voy a tomar café y ahora vengo. ¡Suscríbete! 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 ¡Se mató por culo! ¡Se mató por culo! ¡Suscríbete! 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 Ya, a ver... Por aquí Muy bien, hemos acabado. Seguidme cuadramoveos Doyle, no te alejes. No estás disparando desde 10.000 pies. Esto es la guerra de verdad. Vamos por este risco. Ámbrete, camina hasta el puente. Agachad la cabeza. Pero tiramos. Le das la cabeza, tío. Dispersalos, dispersalos. Ahí quizás no lo ha llegado. Ahí sí. Ahí también. Fuera. Fuera. Silencio, chicos. Doyle, ven aquí. Tenemos que atravesar este túnel. Esperad lo peor. Hasta ahora ha sido un paseo. ¿A quién está disparando? Es que los alemanes. De verdad es que... Es que los alemanes, de verdad es que... Ahí está. ¡Viva! ¡Viva! Bueno, pues... El búnker... Hemos hecho unos expertos... Bueno... ¡No viste donde las tengo que colocar, pero bueno! ¡Ah, está ahí! ¡Sculpe! No lo sabía tío, pero aquí va a haber algo ¡Llega un tren! ¡Doyle, a prisa! Y me parto las piernas ¿De dónde salen esos alemanes? ¡Ahí está! ¡Stopte! ¡Suscríbete! ¡Ey está ahí! Llega un tren Doyle, a prisa Llega un tren 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 Llega un tren